¡Sobre ruedas! La marca Volvo Lo viste por fuera, hablamos de diseño Hablamos de las dimensiones, sobre qué pisa Ahora lo vamos a comenzar a descubrir por dentro Así que no perdamos más tiempo Y vemos la segunda parte de la prueba de manejo Del Volvo C30 Bueno, comenzamos a descubrir el interior del C30 Y lo hacemos siempre de atrás hacia elante Directamente desde este pulsor levantamos Y a diferencia de otros vehículos en donde levantamos toda la tapa Acá solamente levantamos la luneta El espacio de ingreso es un espacio normal, ni grande ni chico Y el espacio que encontramos en la parte trasera también Todo revestido en una pana muy suave Y encontramos este protector en plástico negro Para a la hora de introducir cualquier elemento No se raye la carrocería A los costados encontramos una luz de cortesía de iluminación Y estos sujetadores y anclajes en color gris Levantamos la tapa y encontramos la quinta cubierta Que es de la misma medida pero no trae llanta Trae la llanta tradicional A los costados las herramientas para cambiar una cubierta La segunda plaza del C30 también se rebate hacia adelante Y esto nos permite poder, en el caso de que viajen dos personas Poder cargar por ejemplo una bicicleta sin ningún problema ¿Por qué? Porque este vehículo está enfocado justamente en un segmento De gente joven, deportiva, asidua A lo mejor a viajes o a competencias deportivas Entonces también tenemos la posibilidad en el caso de que viajen dos personas De poder cargar nuestra segunda plaza y el baúl Y poder llevar elementos de gran magnitud en este C30 Bueno estamos sentados ya en la segunda plaza del C30 ¿Qué encontramos? El tapizado que usa el fabricante es este simil cuero Con una mezcla de pana en un color totalmente contrastante En este caso utiliza gris oscuro con un color crema Que lo deja bastante bonito Las dos plazas traseras tienen cinturones inerciales Y en el centro encontramos un apoyabrazo Para poder las dos personas ir viajando un poco más cómodo ¿Qué le agrega el fabricante? A los costados de este lado un apoyabrazo más Acá cuatro personas van a poder viajar muy bien sin ningún problema Con un portaobjeto y un parlante del equipo de sonido muy grande La distancia con el techo es realmente de respetar Estamos hablando de un deportivo compacto Yo me imaginé cuando me sentara iba a tener poco espacio ¿Por qué? Porque soy una persona que mido un metro 96 Y dije va a ser muy difícil que entre en la parte trasera del C30 Pero no, me llegó una sorpresa La distancia fíjense que tengo con el techo es más que considerable Y la distancia con la fila de adelante también Acá una persona de un metro 70 o un metro 80 Va a poder viajar tranquilo sin ningún problema ¿Qué más? El fabricante como medida de seguridad le agrega seis iVAC Dos frontales, dos laterales que salen de los asientos Y dos cortinas más que salen de estas columnas Bueno, por último en la cosola central ¿Qué encontramos? Dos cosas Un toma de 12 bol en el centro para poder ir cargando cualquier herramienta de electrónica Y levantamos esto Encontramos lo que normalmente se utiliza para poder llevar basura Acá ponemos una bolsa y podemos, mientras vamos viajando Depositando todos los elementos acá Una vez que llegamos a una estación de servicio, a una parada Sacamos la bolsa, guardamos esto Y depositamos los residuos donde corresponden Bueno, ingresamos la plaza delantera Abrimos la puerta Bueno, una puerta sin lugar a dudas grande Porque es un vehículo de dos puertas en este caso Un deportivo ¿Qué encontramos? El fabricante utiliza un solo color En este caso gris oscuro Tenemos una manija en simil cromado Traba de puerta correspondiente Parlante del equipo de sonido Un portaobjeto Los dos selectores para bajar o subir eléctricamente los dos vidrios de la plaza delantera El selector para regular eléctricamente los espejos Vamos hacia abajo Encontramos un portaobjeto grande Y un parlante realmente gigante Algo para destacar Bueno, la salida del aire acondicionado viene de este lugar Cuando nosotros cerramos la puerta Coincide esa salida Con esta toma Y hace que el aire acondicionado salga por este lugar Entonces de esta forma Agrega dos salidas más Aparte de las cuatro que ya tiene en la consola central Este C30 Estamos sentados en la parte delantera Del lado de la persona que maneja del C30 Les presento la llave Una llave que es totalmente con comando a distancia Pero todo en plástico Acá no tenemos nada de metal Ni siquiera la ranuda tradicional de cualquier llave Vamos a introducirla ¿Qué encontramos? Vamos a empezar a hablar de todo lo que es referente a posición de manejo Como hacemos siempre El volante Bajamos esta palanca Es regulable en altura Y también en profundidad Acá nosotros podemos encontrar La posición de manejo adecuada para nosotros Y lo fijamos Y todo lo que es a la posición del asiento Es regulable en forma manual Vamos hacia adelante, hacia atrás Todo en forma manual Con estas palancas Y este rodillo que encontramos en la parte de atrás Vamos a hablar un poco de este sector del vehículo Una salida del aire acondicionado Con un detalle en sí micromado Regulable en forma manual Todo lo referente a luces Regulación de las mismas Los buscanieblas Y en el centro La apertura de la tapa de combustible Del C-Train Llegamos a el volante Volante totalmente revestido en cuero Realmente muy fino al tacto A la izquierda tenemos todo lo referente a velocidad crucero Y a la derecha todo lo referente al equipo de sonido Más la posibilidad de poder atender una llamada mediante el sistema Bluetooth En el centro logo de Volvo Por debajo un iVac del equipo de seguridad El volante realmente es muy lindo Tiene estas ranuras para depositar nuestra mano Y es bastante grande Vamos hacia atrás Y tenemos acá todo lo referente a señalización Y luces correspondientes Y a la derecha tenemos todo lo referente a limpia parabrisas Tanto delantero como de la luneta trasera Llegamos al tablero Vamos a poner en contacto Vamos a encender el vehículo Bueno, el tablero es un tablero tradicional Dos esferas bien grandes A la izquierda tenemos todo lo que es velocidad Por debajo de esta esfera tenemos incluido dentro del velocímetro El sensor de tanque de combustible A la derecha en otra esfera grande Cuenta revoluciones y temperatura del vehículo Por encima una computadora de abordo Que en este caso nos está marcando Puerta del conductor abierta La hora y la temperatura ambiente Y por debajo tenemos todo lo referente a lo que es Odómetro digital y autonomía del vehículo Y a los costados tenemos todos los testers Que en este caso tenemos el freno de mano activado Y no tenemos puesto el cinturón de seguridad La llave está colocada en un lugar diferente o no tradicional Si, mostré la llave Pero está en la posición donde se introduce Está enmarcado en 100.000 cromado Bueno, vamos a una brevísima pausa No te pierdas la última parte En el próximo bloque de la prueba de manejo De este vehículo que probamos a fondo Y lo vas a ver ya en movimiento Ficha técnica Competidores de segmentos Precio, garantía, financiación Bueno, todo lo que querés saber En la última parte de la prueba de manejo del C30 No te mueves de ahí Ya volvemos con más Sobre Ruedas ¡Gracias! ¡Gracias!